Radio Natividad La Eucaristía es la fuente y fuente de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y amistad Vienen con alegría, Señor Cantando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía Por la paz en el mundo En Venezuela También la paz en nuestros hogares Por nuestras familias Por nuestros hermanos enfermos Por las intenciones que hemos traído Y a la Casa de Oración De quienes estamos aquí presentes Las intenciones que hemos traído En nuestra mente En nuestro corazón También las intenciones De quienes nos acompañan A través de la radio A esta hora Hoy queremos pedir De manera especial Por nuestro Obispo Diosesano Monseñor Mario Moronta Que este 10 de febrero Ha estado de cumpleaños Pedimos a Dios Que le siga bendiciendo Iluminando en su vida Y en su ministerio episcopal También pedimos Por la niña Camila Márquez Nueve añitos Nueve años En su cumpleaños Pedimos a Dios Que también le bendiga A ella y a su familia Por todos nosotros Hermanos Y para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Vamos a reconocer nuestros pecados Y pidamos perdón a Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. El 10 de febrero se celebra la memoria de Santa Escolástica Virgen. Era hermana de San Benito, legislador de los monjes de Occidente. Consagró su vida al Señor en las estribaciones del Monte Casino, en Italia. Célebre monasterio fundado por Benito. Morió poco antes que su hermano. Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual. Oremos. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica, te pedimos, Señor, que a imitación suya, aprendamos a servirte con un amor infatigable y a disfrutar profundamente tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura Llevaron el arca de la alianza al santo de los santos y una nube llenó el templo. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podía ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí. Cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó, el Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, y ven con el arca. Que se hallaba en Éfrata, nos dijeron, Dejar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor y a sus pies adoremoslo postrados. Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, ven a tu casa, ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes, vístanse de gala, tus fieles jubilosos lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven con el arca. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camilla a los enfermos. A dondequiera que llegaba, a los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto y cuantos se lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión de esta Eucaristía al comienzo de esta semana, pidiendo a Dios que nos ilumine con su Palabra para que su Palabra guíe nuestro paso en nuestra vida cristiana, lo que debemos hacer, lo que debemos decir, cómo debemos testimoniar nuestra fe. Y la liturgia de la Palabra que hemos escuchado habla, de cierta manera, de encuentro, principalmente de encuentro, de encuentro con Dios, de encuentro con Jesús, de encuentro con la alianza que ha hecho Dios con su pueblo, con Israel, como hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Reyes. Y es que así ha de ser nuestra vida cristiana, un constante encuentro con Dios, propiciar ese encuentro, generar ese encuentro, acudir al encuentro con Dios, superar los obstáculos que en muchas oportunidades nos impiden encontrarnos con el Señor. Y para eso debemos reconocer en primer lugar que Él es nuestro Dios, reconocerle como nuestro Dios y confiar en Él, confiarle nuestras vidas, confiarle nuestras preocupaciones, confiarle nuestros éxitos, nuestros proyectos, y permitir que el Señor pues vaya guiando, iluminando nuestra vida. Pero ese encuentro parte precisamente de allí, de reconocerle a Él como nuestro Dios y hacer un hábito en nuestra vida cristiana de querer encontrarnos con Él. En la primera lectura del libro de los Reyes escuchamos como los sacerdotes llevaban el arca, portaban el arca, que dentro de sí lo que contenía, dice la lectura, eran las dos piedras, donde estaba la ley que el Señor había establecido, aquella alianza con el pueblo de Israel, a la salida de Egipto. Y los sacerdotes que llevaban aquella arca y el pueblo que estaba allí congregado en ese momento de oración, lo hacía porque reconocía en esa alianza la presencia de Dios, un pacto, un acuerdo que habían tenido con ese Dios de fidelidad, de cumplimiento de aquellos mandamientos. Y hoy nos dice a nosotros también cuál es el acuerdo que nosotros hacemos con Dios, ciertamente los mandamientos, los diez mandamientos que debemos vivir como una acción de libertad para encontrarnos con Dios en cada uno de ellos, en el cumplimiento de cada mandamiento de la ley de Dios. Pero luego en el Evangelio vemos que el encuentro que quería aquella gente era con Jesús, la nueva y definitiva alianza con Jesús. Dice el Evangelio que donde Él llegaba a los caceríos, a las aldeas, a las ciudades, lo reconocían y todos acudían a Él. Todos querían tener ese encuentro con el Señor. Y por eso colocaban, dice el Evangelio, los enfermos en la calle para que aunque sea con el pasar lograran tocarle el borde de su manto y con eso alcanzar la salvación, la sanación corporal, la sanación espiritual. Pero a partir de ese encuentro con Jesús, hoy entonces somos interpelados sobre el encuentro que nosotros tenemos con Dios o debemos o deberíamos tener con el Señor constantemente también para alcanzar esa sanación, esa salvación, ese encuentro con Dios. El arca que nosotros debemos encontrar, que debemos portar como hacían aquellos sacerdotes en la antigua alianza, precisamente el de la Eucaristía, ser portadores del encuentro con Jesús en la celebración de la Santa Misa, como lo hacemos cada día que venimos al templo para encontrarnos con Dios, como lo hacemos los domingos de manera especial que es el Día del Señor. Allí somos portadores también de ese tabernáculo, de ese sagrario donde está Jesús. Así que debemos nosotros fomentar cada día en nuestra vida cristiana el encuentro con el Señor. Entender que si experimentamos la soledad, que si experimentamos el dolor, que si experimentamos la tristeza, tal vez nos hace falta ir al encuentro con el Señor. Que nos permita, aunque sea, tocar la punta de su manto, el borde de su manto, la orla, para sentir la experiencia de la misericordia del Señor. Tenemos que buscar al Señor en la iglesia, en el templo, en el sagrario, con nuestra oración, con la lectura de la palabra de Dios, la sagrada escritura en nuestros hogares y de manera especial, como les decía, en la Eucaristía, donde podemos experimentar la presencia real y divina de nuestro Dios. Así que hagamos del encuentro con Dios un encuentro muy especial en nuestra vida, para que nos fortalezca cada día y para que nosotros hagamos también una morada para Él. Salomón les recordó a los que estaban en ese momento de oración y vieron que una nube llenó el templo, les dijo, el Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Dios entendió que aquellos sacerdotes, que aquel pueblo de Israel estaba haciendo un lugar sagrado para su encuentro. También nosotros estamos llamados pues a crear un lugar sagrado para el encuentro con Dios. Claro, cada templo, cada capilla, cada iglesia, cada parroquia, pero también cada corazón, cada vida cristiana, cada persona debe ser un templo donde habite la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Pidamos a Él que habite en nosotros, nos fortalezca cada día y nos conceda la paz en nuestros corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos a Dios nuestras súplicas. Hermanos, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos se salven. Pidamos por la Santa Iglesia, para que la conserva y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Por los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nuestras intenciones, las que hemos presentado en esta Eucaristía, para que Dios nos conceda las gracias de la bendición, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darle algo más. te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó, y dijo sí generoso, para aceptar su misión, que en su mensaje escuchó, hoy queda sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor, más que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó, y dijo sí generoso, para aceptar su misión. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, tú que nos has dado este pan y este vino, para reparar nuestras fuerzas, conviértelos para nosotros en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Padre de bondad, y te glorificamos Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura, por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo, y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza, que ha sellado con nosotros para siempre. Por ello Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor, y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor, y la gloria. ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Haz que nuestra iglesia de San Cristóbal Se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad Entre los laicos y los pastores de tu iglesia Entre nuestro obispo Mario y sus presbíteros y diáconos Entre todos los obispos y el Papa Francisco Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y discordias Instrumento de unidad, de concordia y de paz Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Nuestra Señora de Lourdes San José su Esposo Los apóstoles y los mártires y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente el saludo de la paz Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Señor. Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera unidos en Cristo, que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Dios te salve María, llenares de la paz, con Dios los bendecла, r áreas vivimage,嘉 before us for, bendición oye a tu perterá para la salvación del mundo. Dios? Y en nuestro Mormado un lugar to face enorme y paz le salva en Cristo en Cristo en Cristo, que nuestro tamaño delア aufbaamuren y la salvación del áudano. Dios te salva María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita a tu sangre eres de gracia con mi amor del órgano. Mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta misa que hemos celebrado se transmite en vivo desde Radio Natividad cada noche a las 7 pm, así que están cordialmente invitados a participar, pueden venir a la capilla y participar de este momento de encuentro con Dios. Y que luego es retransmitida a las 7 de la mañana a través de la emisora Radio Natividad y también la pueden ubicar en el canal de Youtube de Radio Natividad para compartir este momento de oración y de encuentro con el Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.